¿Qué es lo que queremos presentar el rediseño, la actualización, el lifting que le hemos hecho a la marca de Tenerife para la promoción turística? Ha trabajado en dos ámbitos, por un lado el propio logotipo y por otro lado el eslogan. Es en el eslogan donde más cambios va a haber, donde vamos a impulsar un cambio mayor, sobre todo porque lo que queremos es colocar el posicionamiento del destino acorde a los trabajos que en los últimos años hemos ido realizando, que es de una mayor especialización, de una mayor segmentación, frente a un eslogan, disfruta de todo, que es el que actualmente utilizamos, que efectivamente incluye muchos elementos de todo lo que se puede hacer en Tenerife, todo lo que puedas disfrutar en Tenerife, pero que quizá le tenía, pecaba de alguna manera, de una cierta imprecisión, era excesivamente genérico, no tenía especialización y realmente tampoco tenía un mensaje potente, sobre todo a la luz de los cambios que hemos ido introduciendo en Tenerife. Y por eso vamos a cambiar el disfruta de todo por 100% vida. Al incorporar vida, pues factores que son los que hemos ido, digamos, destacando en la segmentación del destino, que son los de la clima, la naturaleza, la cercanía, la amabilidad. Y además con ese factor de 100% pues estamos dando una garantía al visitante. El mayor cambio que se produce en el símbolo es la referencia al Teide, que hemos incorporado en el mismo. Como saben, el Teide es el principal recurso natural que dispone la isla, desde el punto de vista turístico es el lugar de visitas más importante de la isla, y no solo de la isla, sino es el parque nacional que más visitas recibe en toda España, y prácticamente uno de los que más visitas recibe en el mundo. Nos pareció adecuado incorporarlo de manera simple, porque el símbolo es un símbolo simple, de trazo sencillo, incorporar la sombra del Teide dentro del logotipo. Tenerife, con la grafía en mayúscula, un reforzamiento del símbolo gráfico, que aparece un poco más grande que en la versión anterior, y la presencia de la sombra del Teide en el centro de la X, y el reforzado del color naranja, con el nuevo claim, el nuevo slogan, que es 100% vida. El factor fundamental de atracción sigue siendo el clima. Como saben, en las distintas encuestas que realizamos sobre el perfil de turismo, tanto en Tenerife como en el resto de Canarias, el clima es el factor principal de atracción. Pero queremos seguir emprendiendo la dinámica de segmentación y de especialización del destino, y nos parece que 100% vida refleja eso, es decir, que puedes no solo tener unas vacaciones con el mejor clima del mundo, sino además hacer muchas actividades en la isla que hagan que tu experiencia sea única, en el mejor sitio del mundo. Este año, año 2014, cerramos con un crecimiento importante en el mercado alemán, y también con el tema de la conectividad aérea. El éxito de Lufthansa, el vuelo de Múnich-Tenerife, es un éxito, yo creo que es importantísimo para la isla. Ya a partir de, con British, con el vuelo directo Gatoway-Tenerife, ha sido un éxito, y espero que en el mercado alemán siga potenciando la conectividad aérea.